Las galaxias, la evolución de galaxias, grupos y cúmulos de galaxias. Cúmulos son objetos muy, muy masivos que tienen el efecto de distorsionar la luz de galaxias muy distantes y que llegan a nosotros. Y eso nos permite estudiar estas galaxias con mucho más detalle e inferir masa de los cúmulos de galaxias. Yo hago todos estos estudios utilizando los observatorios instalados en el norte de Chile. Chile mira tu cielo, Día de la Astronomía 2015